Ha establecido 39 récords mundiales, 29 individuales, 10 en relevos, más que cualquier otro nadador reconocido por la fina 1. Entre sus hazañas, destacan 23 medallas de oro olímpicas y récords en eventos como los 200 metros estilo libre y mariposa. Físico excepcional Con una altura de 1.93 metros y un peso de 88 kilogramos, Phelps es una fuerza de la naturaleza. Su envergadura de brazos de 2.01 metros le da una ventaja en el agua. La estructura corporal de Phelps es ideal para la natación. Su torso largo y piernas más cortas reducen la resistencia en el agua, mientras que sus pies grandes funcionan como aletas, proporcionándole un empuje adicional. Phelps produce menos ácido láctico que sus rivales, lo que acorta su tiempo de recuperación que combinado con su dedicación y trabajo, lo ha llevado a la cima del deporte. Phelps alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 6 millas por hora, lo que es casi tres veces más rápido que la velocidad promedio de una persona nadando. Phelps es conocido por su impresionante capacidad para aumentar la velocidad rápidamente, especialmente durante su famoso viraje y empuje de la pared. En Beijing 2008, utilizó su conteo de brazadas para saber dónde estaba la pared en los 200 metros mariposa cuando sus gafas se llenaron de agua.